Sí, señor Don Javi, con su venia a las 4 de la tarde, 10 minutos, aquí están los titulares en Voz Populi de Blu Radio. Las fuerzas militares trasladan Arsenal al Cauca, van por los cabecillas de las disidencias. Pero nada se ganan con un Arsenal si no les quitan las camionetas de la Unidad Nacional de Protección. La Asociación Diplomática y Consular Cancillería debería retirar del cargo a Armando Benedetti. Y si lo retiran, Esteban, lo más seguro es que pase lo que siempre sucede en estos casos, que le den otra embajada. ¡Gracias! 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 Con opinión, con información, George. Así es, y así mismo nos vamos ya preparando para el 15 de agosto. ¡Bogotá! ¡Nos vamos para Bogotá! ¿Y luego? Luego Villavicencio, el 17 en Camachos.